Hola, 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 a que nadie me esperaba por aquí, a que nadie me esperaba por aquí, ¿eh? Barbarita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, corazón? Hoy me meto de repente, así, porque me dio la gana. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy nomás me voy a meter por Facebook, porque nunca jala las dos cosas al mismo tiempo y entonces, este, me aburre, pero casi nunca le hago caso a la gente que se mete en Facebook. ¿Cómo están? Este, Leti, preciosa. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Buenas y lluviosas tardes en la Ciudad de México. Nada me gusta más en la vida mundial que, déjenme arreglarme un poco el pelo, que llueva. Soy la más feliz, la verdad. Es que bien, que llueva es, para mí es un regalo el que llueva. No sé para ustedes, como que se limpia la ciudad, como que se pone todo hermoso y este, qué bueno que les gustó el Metla y me meto el día de hoy porque mañana, no sé si voy a tener ganas de maquillarme. Y de repente me da flojera meterme un poquito, pero aquí estoy. Aquí estoy, feliz de verlas. Qué bueno que les gustó el Metla y la verdad es que es divino. La verdad es que es divino, divino. Estamos desempolvando el pasado un poquito, sacando adelante el, 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 pues las cosas que tenemos guardadas porque con esto que no podemos grabar mucho en, en vivo y no podemos, y no hay dinerillo para meternos a hacer otras cosas porque es, es, pues bueno, tenemos que meternos una por una. Tiene su complicación, tiene su complicación. Y este, qué bueno que les gustó. Nada me hace más feliz que les haya gustado porque está hecho únicamente para ustedes. Únicamente para ustedes. Ay, muchas gracias, Andy. Fíjate que, eh, mañana no sé si voy a tener ganas de entrar a hacer mi video. Este, gracias. La verdad es que sí, sí, Nati. La verdad es que eso que, que lograron hacer estos cuates Memo Gil y, 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 y Mario fue algo maravilloso, la verdad. Eh, porque parece que, que es fácil enlazar las canciones y cómo va hablando, eh, sí, la lluvia, ¿verdad? Mi, 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 Cris, la lluvia es divina. Eh, es que en México no ha llovido, la verdad no ha llovido y, y, y yo, bueno, ya saben que amo la lluvia con locura, y, entonces, pues, sí me hace mucha falta. Este, ¿qué tal están? Esta cosa, ¿qué? ¿Qué tal está la vida? Eh, ah, no pusimos música, ¿verdad? Alexa, música en español, baladas 80, 90. A ver, ¿qué tal? Eh... No, Leo Dan, no. Alexa, música en español de los 80s y 90s. A ver si me hace caso esta. No encontré ninguna canción de español 80s y 90s. ¿Qué otra música quieres escuchar? ¿Tienes pop? ¡Pop! Aquí tienes una estación que podría gustarte. Éxitos del Pop Español en Amazon Music. A ver, a ver si me hace caso esta. Y, y, bajar volumen, Alexa. Bajar volumen, Alexa. Bajar volumen, Alexa. Parece que no hace caso. Alexa, bajar volumen. Alexa, bajar volumen. Se me están yendo los minutos. Alexa, bajar volumen. Leo... No, no es que no me guste, Leo Dan. Pero ya, ya me estoy viendo, escuchando los de los 70s, ¿no? Alexa, bajar volumen. Ya está. Alexa, bajar volumen. Bueno, les contaba. Fue algo muy padre hecho. Hace muchos años, este, Metley fue hecho para el principio de un show. Eh, fíjate que no me acuerdo qué show. Seguramente muchos de ustedes que, que sí lo vieron, eh, 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 saben de lo que estoy hablando. De repente, la verdad es que lo sacamos. Fue algo tan hermoso, tan hermoso. Eh, volvemos a acordar de esto, de las canciones viejitas, de las canciones de antaño. Y lo que es sorprendente es cómo está, de veras, este, ligadas las canciones unas de otras, así. Tempranito, Jennifer, porque, fíjate que, eh, he estado con gente, ya me conocen, ya me conocen. Y además, no me lo pueden creer. Me metí a un taller donde me dijeron que soy normal. Ja, 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 ja. Soy normal. Esto es que me esconde, que la gente me canse un poquito y que necesite estar en mi, mi casa y etcétera. Bueno, ya me dijeron que no estoy loca. Yo que me sentí un marciano de la guerra. No, no estoy loca. Me gustaría muchísimo, muchísimo hablar, este, a hablarles de, 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 de live, de, de live aquel que, que hubo mucha consternación porque me vieron medio tristona. Quiero hablarles porque hasta mis familias, mis hermanos, me han, eh, dicho, pero qué pasa, cómo nunca supimos. Le digo, no, 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 es que, a ver, vamos a ver, vamos a ver, rápidamente. No voy a aclarar en eso, quiero aclarar, por favor. Este, ahorita les hablo del medley, pero quiero aclarar. Eh, simplemente hay momentos en la vida que te vuelves a acordar de momentos que no te gustaron, como fue cuando estuve enferma, cuando estuve a punto de morirme. Esa parte no me gustó muchísimo. Se vino encima muchos recuerdos, muchos dolores que, desde luego, no había podido yo, este, filtrar. Y que lo que tú no filtras, algún día vuelve a salir, ¿no? Entonces, fue una gran oportunidad. Yo, la verdad, es que no lo pude hacer el lunes porque estaba muy sensible. Y, de repente, dije, lo haré el martes porque no soy de llorar, no soy una gente que llore, no soy una gente que me gusta llorar menos enfrente del público. Pero, si yo les he hablado que las lágrimas son sumamente bienvenidas y que las lágrimas limpian el alma, imagínense nada más por qué no iba yo a llorar si tenía ganas de llorar. Estoy estupendamente bien. Los malos momentos, pues, llorando, se vuelve uno a levantar. Y la vida sigue. Eso es lo hermoso de la vida. Ustedes me vieron caída, triste, pero de pie otra vez. Entonces, quiero que se sientan que estoy bien. Mucha gente se quedó como en ese feeling de, ¿está mal, Maite? No, estoy perfectamente bien. Fue una mala racha donde ya he estado yo meditando mucho, donde ya pude sacar esos dolores. Y me encuentro muy bien. ¿Listo? Hablamos ahora sí del tema, sí, sí, sí. Sí, mis hermanos, mi hermana estaba agobiada. ¿Qué cómo? Que le habían llegado gente diciéndole que por qué no nos ayudábamos. Que cómo estaba yo sola. Entonces, no, en realidad no soy una gente que me, que suela enseñar mis emociones en público. Porque sé que eso afecta, sé que es algo que no es bonito. Pero tampoco puedo yo ocultar cuando un momento difícil llega a la vida de uno. Porque iría, sería una incongruencia que hiciera yo eso, ¿de acuerdo? Yo diciéndoles a ustedes que hay momentos malos, pero que siempre uno se levanta. Y de repente no dejar salir un sentimiento por pena o por vergüenza que me vieran ustedes así. ¿Ok? Estoy estupendamente bien. Son malos momentos, pero como pueden ver en la vida, todo sigue adelante, todo va para arriba. Y bueno, vamos a, estoy perfectamente bien, perfectamente bien. Vamos a hablar, pero me dejen, me acomodo. Es que hoy caminé, caminé seis kilómetros. ¿Saben cómo me duelen mis piernitas? Bueno, vengo de comer de casa. Y dice, a ver, lo que pasa es que la lluvia, la amo tanto que me gusta meterme aquí en mi casa, gozarla, escucharla, la amo. Y este, claro, claro, y no pasa nada nunca en la vida. Quería entrar, de verdad, porque el lunes tengo un compromiso y no puedo dar ese life el lunes. Tengo un compromiso que me va a hacer imposible entrar. O sea, no sé si voy a llegar, más que todo. Y no les quiero fallar y sí tenía esta inquietud de decirles que estoy muy bien, que fue una mala racha, que fue un mal momento, pero que desde luego todo, todo sale, todo sale siempre bien, porque la vida así es. A los malos momentos se les da su lugar, se vive el mal momento, se llora y después viene ya el levantarte de nuevo. Bueno, el video este del medley, pues les digo que fue muy lindo porque en realidad, sí, hoy estuvo grueso, Marisa. O sea, caminé seis kilómetros, me duelen las piernas. Y eso que camino diario, imagínense nada más que ese día de mí si no caminara. Pero hoy sí me excedí un poquito, creo yo. Y el medley divino, qué bueno que les gustó porque está hecho únicamente para ustedes. El video es especial. La verdad es que el video es, cuando uno los explicó Paco, Paco, cómo iba a ser, yo dije, ay Dios, qué raro, ¿no? Todo oscuro, todo negro, a ver si no es muy tétrico, a ver si no es muy... Pero a él le sonaba que por esos ensambles de voces y cosas divertidas podía ser padre el hecho de ponerlo todo como en oscuro y que nos contestáramos y todo eso. Yo creo que fue un video pues muy, muy, muy asertivo, muy bueno. Me reí como una loca porque les contaba ayer que mientras yo volteabas así a un lado y te decían, a ver, canta y sonríe. Yo sé que esto es tan raro, ¿verdad? Pero bueno, fue padre. La edición pues les tomó mucho tiempo y sobre todo en un tiempo difícil, pero que nunca es imposible. Las cosas nunca son imposibles. Muchísimas gracias, de verdad. Me habla ayer una amiga mía y me dice, ¿qué? ¿Nos quieren presumir sus buenas voces? No, 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 no. En realidad no les queremos presumir nuestras bellas voces, únicamente les queríamos enseñar algo diferente porque nos lo han pedido y pues de pronto es difícil poder hacer cositas porque entre la pandemia, entre que nos tenemos que cuidar, entre todo esto, pues es difícil. Pero qué bueno que les gustó, me encanta que les haya gustado. Qué bueno, de verdad, qué bueno. Nos está pidiendo una segunda parte del En Vivo como el 14 de febrero, ¿se acuerdan? Gracias. A lo mejor de pronto hacemos otro, yo lo gocé enormemente porque realmente Pandora empezó a cantar así, así tal cual ustedes lo vieron, con un piano o con una guitarra y hacíamos nuestras voces y hacíamos... Muchas gracias por decirme que estoy guapa, muchas gracias. Les agradezco porque, pues, así que, qué bruto, qué chaynadota me di, ¿no? Pero bueno, esta es mi forma de ser diario, o sea que, este, al estilo Queen es un poquito lo que dijo Wally, es un poquito lo que nos explicó Paco Rosado, nos dijo, este, que iba a ser tipo Queen. Y yo, yo sí, la verdad, me asusté y dije, ay, caray, no será como... me encanta Queen, ¿eh? Me encanta ese video, desde luego. Pero no será un poquito como... como tétrico, ¿no? O sea, ¿no? Todo oscuro, todo negro. Pero yo creo que quedó, pues, original, original y muy padre y, sobre todo, con la gran, gran ayuda económica, económica que nos dan la gente que nos ama y ayuda para poder también a ustedes darles cosas que les gusten. Porque no crean que nada más es Pandora, ¿eh? No, no, no. Y atrás hay muchísima gente que prácticamente dona su trabajo para que podamos nosotros y ustedes gozar de algo nuevo. Por ustedes pago lo que sea, ¿no? No, 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 no. Aquí no hay pago, mi amor. Aquí, gracias a Dios, no hay pago. Trayler, Rufino, estás de luto, te abrazo. Ah, no, Trelles, perdona. Rufino Trelles, te abrazo, corazón, ante tu pérdida. No sé qué sea, pero, desde luego, mi corazón contigo. Dale, mana, yo te cuento. ¿Qué? Eh, qué bueno, qué bueno. Sí, a mí la verdad es que al principio les digo que cuando me lo dijeron dije yo, ay, caray, qué miedo, qué miedo. Pero yo soy muy credula, yo soy una gente muy confiada del trabajo y de la creatividad del de enfrente. Yo como soy poco, soy muy creativa en muchas cosas, pero en hacer videos, y sobre todo un video tan complicado como era ese, ¿no? O sea, un video de difícil, de contracantos y se meten las voces. Y yo decía, pues, ¿cómo le van a hacer? O sea, aquí no es de que canta uno una cosa, canta otra la otra, sino lo lindo de este video es cómo te va anunciando la canción que viene, ¿no? Y te la va anunciando de una forma muy padre. Entonces, yo decía, pues, ¿cómo le va a hacer Paquito para sacar adelante esto, no? Y yo creo que le quedó muy bien, la verdad, la verdad que sí, la verdad que sí. Les estoy diciendo a los que acaban de entrar que muy probablemente mañana no voy a estar, digo, mañana quién sabe si voy a poder hacer mi live de la risa. Por eso aprovecho el día de hoy, por eso entré intespectivamente, ¿cómo se dice? De repente, de pronto, sorpresivamente, muy bien, este, ¿cuánto tiempo nos llevó a grabar esto, Meli? Mucho, porque sí, eso sí es parte complicada, ¿no? Los contracantos y todo, ¿no? Pero yo creo que lo que más, yo debería ser el mérito que les doy a Guillermo Gil y a Mario Santos, es la forma en que lo ubicaron, en que lo vieron, en que lo asimilaron. Es una belleza, la verdad, es una belleza como los contracantos entran, ¿no? Eso sí nos puede llevar mucho tiempo, ¿qué te puedo decir? Unas seis horas a lo mejor, siete horas, pero vale la alegría, vale la alegría. Yo digo siempre vale la alegría cuando es algo que te da alegría. Vale la tristeza es cuando uno está triste y de repente va a un lugar y dices, vale la tristeza que la habéis pasado bien, ¿ok? Entonces por eso yo uso mucho el vale la alegría, se lo robé a una amiga mía que siempre decía, no hombre, valió la alegría, y yo decía, pues como que valió la alegría, no está esto. Y de repente ya me dijo, sí, es que cuando haces algo y es alegre, vale la alegría, cuando es triste, vale la tristeza. Intempestivamente, gracias Ale, galloso. Pero, este, sí, con Memo Gil hace mucho no grabamos, hicimos muchísimas cosas con él, ocho discos, pero yo soy de las que creo, fervientemente, que uno en la vida tiene que ir cambiando, ¿no? No es que tú dejes a un productor porque lo dejas por bueno, malo, regular, o porque ya no vendes la misma cantidad de discos, no. Lo que creo es que cada uno tiene un sello muy particular, y entonces de pronto uno tiene que ir cambiando, tienes que ir enfrentándote a nuevos retos, a nuevas cosas, a nuevos productores que te van a exigir diferente. Este, entonces, ¿qué tal lo de Procurubriarte? Qué belleza, ¿verdad? Nomás es una línea. Es lo que haría. Y es una belleza, la verdad es que sí está, padrísimo. Qué bueno que les haya gustado porque, porque siempre se piensa en ustedes, y a veces es tan difícil no saber qué hacer, pero, pero, este, no, Esquinita, la verdad es que estoy muy bien. Este live que yo hice que se me salieron las lágrimas, ni modo, mucho, mucha gente estaba como consternada porque nunca me han visto triste. Este, son momentos malos donde uno se levanta, y por eso de verdad quería ir a hacer el día de hoy, porque, porque sí me, 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 me da mucha preocupación que crean que sigo mal. Muchas veces uno, cuando ve y ves que estoy mal, ustedes se quedan con, se quedó mal, se quedó mal. Por eso yo les mandé yendo a Mérida, que no podía decirles que me iba a Mérida, porque era sorpresa para mi prima Lourdes, para su cumpleaños. Y entonces, como de repente, a lo mejor Lourdes nos podía ver, por eso les decía, me voy al norte. ¿Cuál norte? Me fui a Mérida. Pero es que Mérida, eh, amo, pues, la tierra de mi madre, y siempre ir ahí representa algo muy especial, y no les podía decir. Entonces, se rollían tanto mis primos cuando decían, no, 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 May. O sea, qué onda con, me voy a, este, al norte. Les dije, ¿qué, quién caga? Este, les quería yo anunciar que estaba bien, y que me iba a ir y que estaba muy bien. Ay, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que les gustó. Está increíble, la verdad que sí. Además, tantos recuerdos, ¿no? Porque son canciones, pues, viejitas y que, pues, traen toda una vida, toda una vida de cantar y traer canciones. Hay canciones que nos recuerdan a muchísimas cosas, ¿no? Y eso es muy lindo, la verdad. Qué increíble es la música, la verdad. Qué increíble es la música. Cómo te puede transportar en un segundo a momentos de tu vida, buenos, malos, regulares, tristes o no tristes. Este, padrísimo, padrísimo. Claro, yo lo sé, Mica, yo sé, estoy muy bien, pero es para que de verdad vean que la vida a veces hay color blanco y a veces hay color nunca negro, sino hay un color un poquito más oscuro, ¿no? Y que sirve mucho cuando la vida te enfrenta de pronto con tus sombras, con tus fantasmas. Yo tuve una época en donde quizá muchos de ustedes ni habían nacido en el 99, 2000, que yo tuve una negligencia médica y por poco muero. Me vino todo eso que quizás no había yo llorado, llorado. Y además, acuérdense, algo muy padre, Manu, uno no llora nada más el recordar. A veces lloras, la pandemia lloras, el extrañar cantar lloras, el no poder ver a tus hijos. Fíjense, ahorita que vengo de casa de Isabel, llegaron Joss y dos amiguitos y les digo, ¿y cómo les fue? ¿Cómo estuvo? Porque tuvieron una cosa para su graduación y uno de ellos me contestó, ¡Ay, May, yo estoy muy triste! ¿Cómo estás triste? ¿Por qué estás triste? Me dice, porque cuando los vuelvo a ver ya es la última vez, pues ya salen del colegio. Fíjense, o sea, lo que tú consideras que a lo mejor está feliz, uno pues no está muy feliz. Entonces, a veces lloramos lo que nos pone tristes, lo que va a venir o nos pone triste, pues todo lo que hemos pasado, que no ha sido precisamente lo más fácil. Entonces, no es nomás llorar por lo que me pasó, sino yo creo que lloré muchísimas cosas, porque si bien es cierto no lo hice el lunes porque no tenía la emoción para hacerlo, lo hice el martes pensando que iba a poder y no pude. Pero por eso al ir en el coche dije, ya estoy bien, o sea, estoy bien, porque si mucha gente creyó que me quedaba yo en eso, no, fue yo creo que la colita, lo que necesitaba para que ustedes vieran que estaba muy bien. Mérida, increíble, increíble, me fui a caminar. Es que si algo, mi hermana Gaby vive en un lugar privilegiado. Bueno, Mérida es un lugar privilegiado, Mérida es de los lugares donde está catalogado que la gente vive más feliz, pero Gaby vive en un lugar que te puedes morir, te puedes morir de bonito porque, digo, hay muchísimo calor, y, pero camino, camino con la naturaleza, me fui con su perrito, que energía de perrito, o sea, caminé dos horas, de repente me habla Joss y me dice, May, ¿estás bien? Porque claro, salí a las doce y media, eran dos y media y yo no había vuelto, la verdad es que me perdí, pero me perdí feliz, feliz, feliz de la vida haberme perdido en este lugar tan precioso. Encontré una ceiba, la ceiba es el árbol espiritual sagrado de los mayas, que es una belleza, o sea, es una belleza. Me abracé a él, qué rico, ¿me entiendes? Es la foto que tengo en perfil, no sé en dónde, no sé en dónde, tengo muchos perfiles, pero en algún perfil, y gocé enormemente, Mérida, pero no les podía decir porque mi prima me iba a cachar, y dije, no, por ningún motivo la prima me cacha, fue de sorpresa y estuvo increíble. Mi pobre prima cuando llegó a la comida, que éramos nada más Isabel, claro que me puse el bloqueador. No, hombre, si no me ha chicharro, pero fíjate, con bloqueador, como sudas mucho, el bloqueador se cae, y sí, me quemé, pero me quemé sin ninguna preocupación. Estábamos comiendo en un lugar riquísimo, en este hotel precioso, la hacienda Xcanactún, qué cosa tan preciosa, y estábamos comiendo ahí, entonces cuando llega la prima, todo el mundo, cállense, cállense, ahí viene Lourdes, ahí viene Lourdes, ahí viene Lourdes, y la pobrecita sale, porque tenías que subir extrañamente por un elevador, no podías llegar a este lugar, sino por unas escaleras que eran como muy redondas, o un elevador, y cuando se abre el elevador, las primas, o sea, mis primas hermanas, que son las Mancera, y las Lascurain, hemos dado un grito de, feliz cumpleaños, y mi prima hermana, por poco la matamos, pero de un infarto, imagínense nada más, estuvo super lindo, este, no, el Nourdes, lo tenía que decir, porque si no me cachaban, me cachaban, me cachaste, no, me puse un vestido precioso, lo vieron en las fotos que subió Isabel, ese es un, bueno, pues lo hacen allá, lo hace la gente de ahí, los mayas, es una preciosidad, todo lo hacen a mano, qué cosa más preciosa, de verdad, qué hermoso es Mérida, lástima el calor, porque ahí sí, me gana, no puedo soportarlo, es muy, 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 muy difícil, entonces, si el norte fuera el sur, sería todo, no sé qué, dónde durmió, mira, dormí el primer día en casa de Gaby, el segundo día, como un esposo de una de mis primas, trabaja en los Buy and Tree, que son unos hoteles muy padres, nos dio una tarifa muy padre, muy particular, y yo lo gocé enormemente, porque ya necesitaba estar sola, hoy sé que ya no soy rara, hoy sé que es parte de mi personalidad, y me fui a meter a un cuarto lleno de selva, con unos sonidos, pues que quizá para los que viven, por ejemplo, en Costa Rica, que es una belleza, Costa Rica, ves volar a los pericos, oyes a los pájaros, o sea, yo en Costa Rica, cuando vamos a trabajar de plano, siempre me salgo afuera, a sentarme, a cerrar los ojos, y a escuchar, porque es una delicia, porque son sonidos, que no conocemos en México, o que pasan inadvertidos, o que con tanto ruido, con tanto tráfico, no lo oímos, ¿no? Entonces, no, qué cosa, al día siguiente me salí, una belleza, ¿qué les digo? A mí la verdad es que Mérida me parece un lugar espectacular, qué bueno que hay calor, como dicen los yucatecos, qué bueno que hay calor, si no, todo el mundo nos iríamos a vivir ahí, este, cuando empecé a grabar el, el medley, no te entendí, mi amor, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? este, no, yo soy extraña, pero me metí a un, me encantó, me metí, conocen a nuestro amigo Javier Barrera, ¿cierto? Sí lo conocen, eh, Javier da un curso, que se llama Tus Fortalezas, y me metí a ese curso, y me encantó, y me di cuenta que no soy rara, yo necesito, tiene un nombre, que no me acuerdo el nombre, ahorita interacción, interlección, algo así, que somos las personas que necesitamos estar solas, para poder decidir, ay no Cris, en ese lugar donde tú vives, Dios mío, es, es para escucharlo, claro, como siempre digo, la gente que vive en el mar, la gente que vive en estos lugares tan hermosos, pues ya no lo ven, ¿me entiendes? ya no lo disfrutan igual, a los que vivimos en la Ciudad de México, que ciertamente es muy bonita, pero, es una ciudad donde, pues la naturaleza, pues está muy carente, ¿no? o sea, no hay mucha naturaleza, hay mucho, hay cemento, hay pocos árboles, cuando, a duras penas, oigo a mis pajaritos, que ayer que tuve comida aquí, tuve una comida aquí con las Pandoras, y con cierta gente de Westwood, y estábamos emocionados con mis pajaritos que bajaban a comer, y este, y estaban felices con el tíger, y con el, y con el, este, bueno, con Juan, que para mí es tíger, estaban felices, y, y, y padrísimo, padrísimo, eh, la carpintería, Jessica, no, 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 precisamente es mi fuerte, la carpintería, claro, siempre tengo agua en Jamaica, siempre, 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 ¿qué tal, Ale Herrera, Mérida, de veras lástima el calor, o qué bueno para ustedes que hay calor, porque si no, el mundo entero sería vivir allá, este, ¿verdad Ale? Sí, la verdad que bueno, y estoy muy contenta, muy, muy contenta en Mérida, entonces dormí en casa de Gaby, mi hermano un día, dormí en el hotel otro día, y, y dormí en, en Progreso, ya de ahí me fui al Progreso, que también está padrísimo, que no era precisamente Progreso, sino se llama, no me acuerdo cómo, pues le subí, le subí un videíto, no me acuerdo el nombre, es que sí, ¿qué tal la foto de mi Juan hermoso? No, 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 me tiene profundamente enamorada mi perro, este, que no es mío, que es de mi vecino, pero yo lo comparto, esto es una cosa rarísima, este, ay, Jess, perdóname, perdóname, mi amor, perdóname, hola hermosa, qué maravilla lo de ayer, me recordó a Rapsodia, es que, es que de un, salió un poco de ahí la idea, que, que percibió, que asimiló, digamos, Paquito, Paco Blin, como le decimos, eh, Paco Rosado, lo percibió de ahí, a mí cuando me lo dijo, sí, dije yo, santo Dios, este, esto cómo va a quedar, no, y Máxime, cuando llegué a, este, eh, ahorita te hago caso, Josué, ¿dónde estará mi primavera? a caray, ahorita le escucho, porque, ganó la beba, no me digan eso, oye, ¿cuándo fue el concurso? ¿cuándo fue esto? wow, qué maravilla, oye, Juan Gapeo, creo que es divino también, bueno, Michoacón es, divino, ganó la beba, ¿cuándo fue esto? no, no, el caracol, es que vas caminando en el mar, como hay bajos, vas caminando, y ahí los ves, qué cosa más bonita, no, 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 siempre digo que es lo bueno vivir en una ciudad, un país, bueno, una ciudad que a veces no tenemos tanta naturaleza, porque, qué bruto, cómo gozamos cuando vamos a otro lugar, nos maquilló María, sí, ese, ya María es prácticamente nuestra maquillista oficial, prácticamente, ¿no? Ya, ya, es prácticamente nuestra maquillista, María es la hija de María Fernanda, se llama María, ya esa niña la vi, en la paz de su mamá, no manches, oye, ah, y su mamá, ¿cómo? O sea, ¿concursaban las dos? Ah, bueno, ya me voy a enterar, ya me voy a enterar, ¿por qué no? ¿fue Miami esto o qué? Es que no, no, no veo mucho, sí, hay que celebrar dándole un beso al, papá de la beba, no, 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 eso no, pero, sí, le anunció en esta semana que fue ganadora, ¡guau! Pero, ¿qué era mamá e hija? Yo me entero, yo me entero, este, gracias, muchas gracias, yo soy, yo, yo me entero, este, ¿de qué es esto? Porque, ¿cómo se llama el concurso? ¿Cómo se llama el? Ya me lo han dicho, pero se me va la onda, eh, kids, no sé qué, ¿no? su papá, mamá y la beba ganaron los tres, ¡guau! ¿Pero qué ganan? Bueno, yo me entero, yo le hablo al ratito a la beba y que me cuente un poco, porque no sé de qué me están hablando, este, pero yo me entero, yo, eh, sepa la boda, yo tampoco sé, Mijares, la beba y Lucero, pero no entiendo qué ganan, o sea, ¿qué es lo que ganaron? en diferentes categorías, pues, qué bien, oye, que familia Mijares, Mijares, Lucero, se apellida, ¿cómo? Lucero, se apellida, Lucero, se apellida, Ogaza, familia Mijares Ogaza, ¡guau! ¿no? O sea, qué bien, hubiera, hubieron varias categorías, una participación de Lucero, y Lucero en dos categorías diferentes, ¡guau! ¡Qué bien! ¡Ah! Fan Choice Award, ¡Sas! ¡Qué maravilla! Pues los felicito muchísimo a los tres, ahorita les voy a mandar una felicitación, porque, no, no los vi, desde luego, no sé de qué se trataba esto, pero, premios de los fans, solo los fans votan, ¡ay, qué padre! ¡Qué cosa más bonita! Y esto se hace en, en Miami, ¿dónde se hacen? Porque me dijo la beba que estaba en Miami, puede ser Miami, eh, Ogaza, ¿cierto? ¡Ah! Ya me acordé antes de que me lo dijeras, ah, Ogaza León, fíjate, ¿no? El segundo pedido, sí, no me lo sabía, eh, pero qué triunfadora la familia Ogaza León, ¿no? Este, ¡guau! ¡Qué buena onda! Me encanta, pues ahorita la, la felicito y me da muchísimo orgullo y gracias por avisarme, porque, si es una chavita que, ¡guau! Que me encanta y que lindísima es, este, bueno, ¿qué más les puedo platicar? ¿cuáles son? Eh, sí, es un pueblo maravilloso, Melanie, ciertamente sí, este, gracias a Siri, yo le mando a Manuel un beso, claro que sí, eh, ¡guau! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! No, fíjate que en Mérida sigo con mi bendito libro que, no lo acabo de leer, hoy, 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 este, ah, ok, fue en Miami esto, sí es que me dijo que estoy en Miami, y, y, este, y, y, y dije, pues que ahora en Miami, pero pues yo no soy preguntona, la verdad, decía una tía mía, porque si tú preguntabas algo que no era el caso, te hacía así, y te decía, ¿bola? ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo. Eh, ¿qué comí hoy Nati? Comí en casa Isabel, porque no la he visto, Isabel está imparable, chicos, está imparable, no para un solo minuto, Dios mío, y, este, y, y, y comí una cosa española que se llama ensaladilla, es atún con verduras, a mí me gusta mucho, y ensalada, ok, este, Maite, y si nos respondes algunas preguntas, tu pregunta estrella, y yo pregunto, ok, eh, alto, Dios quiere que sepas que no estás sola, aunque físicamente no haya nadie a tu lado, él dice, no, mi amor, de verdad, estoy muy bien, a mí me gusta mucho estar sola, fue un, un, un mal momento, que me sirvió como siempre, para, soltar, cosas que dolían del pasado, y ya está, pero yo estoy, muy bien, así es la vida, y así somos los escorpiones, chicos, estamos aquí, de repente nos vamos al suelo, y para arriba, la otra vez me dijo una astróloga, nacer escorpión es nacer valiente, ole, o sí, porque dicen que, como dice él, no, estás aquí, te vas para abajo y subes, así es, eh, Venezuela, y hace un frío, ma, y vivo en Mérida, Venezuela, aquí están ahorita, mis amigos venezolanos aquí enfrente, y este, y la verdad es que estaba lloviendo, dije, voy a hacer un live, chicos, ahorita abajo, ¿cómo eligieron las canciones para el medley? eh, porque ustedes nos han pedido mucho, eh, pues las canciones viejitas, ¿cierto? y de repente, pues no les ponemos mucho, mucho empeño, mucho caso, y este, no crean, lo que ustedes opinan a nosotros, nos importa muchísimo, y, pues basándonos un poquito en eso, fuimos cogiendo estas canciones, ¿verdad que sí? yo soy, sí somos los escorpiones, así me dijo la astróloga, nacer escorpión, es nacer valiente, eh, así es, pregunten, pregunten, y yo contesto, eh, como rectamente, y es, el sexo para los escorpiones es muy, muy, muy importante, muy, muy importante, eh, amor canalla, la amo, esa canción yo la amo, la amo, de repente digo, ay, qué coraje que no haya sido éxito, y que no la, pueda yo cantar en los shows, porque yo la amo, eh, el corazón, sí, 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 estaba grabado desde el corazón, le estoy diciendo que era, eh, la entrada de un show, en efecto, qué buena memoria, sí, 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 ¿en qué nos basamos para hacerlo? Cuba, qué linda, Adriana, amé, amé la isla, la amé, amé Cuba, pero amenazo completamente en volver, este, amenazo completamente, sí, eso, a ver, lo que ustedes escucharon ayer, eso era el principio de un show, ¿ok? que tenía canciones muy viejitas, muy bonitas, y unos enlaces preciosos, ¿ok? ¿en qué nos basamos en escoger esas canciones? En la petición del público, de la gente, ¿ok? Si ustedes, lo que ustedes opinan, es importantísimo para nosotros, sí, para ganar dinero, otro mensaje, digo, otro, es que dicen, yo no lo sé, que, que los, de estas cosas, los streamings, no están, teniendo, buenas entradas, ¿no? Entonces, tendríamos que, tendríamos que evaluarlo, pero bueno, por el momento, aquí estamos, Bruna, mi amor, qué gusto, no, Bruna, te mando un beso grandísimo, gracias por tus palabras, esta Bruna se vio muy inteligente, y me supo llegar un mensaje, por medio de alguien, muy certero, y me encantó escucharla, Bruna, te mando un beso, a Brasil, con todo mi amor, que comimos en Yucatán, yo, sanísimo, todas las demás, como se come en Yucatán, muy pesado, muy grasoso, muy fuerte, yo, no cambio mi forma de comer, ¿por qué? ¿por qué no? Porque entre que, yo con la grasa ya no puedo y tal, pues no, no puedo ya comer tanto, ya no puedo comer tanto, este, Cristóbal se iba a ir hacia el Barranco, ¿cómo? May, ¿se acuerda cuando el cerro donde iban? ¡Ay no, horroroso! Es una historia tremenda esa, les cuento, en que aquí en México hay un lugar hermosísimo, que se llama San Cristóbal de las Casas, hermosísimo, hoy hay una gran carretera, gran carretera, pero hace 30 años, o más, más, tenemos 35, como Pandora, pues estoy hablando que hace 34 años, 33, era una carretera tremendamente peligrosa, y entonces, hubo una cantidad de accidentes terribles y muertes, y entonces una vez íbamos a San Cristóbal, primero llegas a Tuxtla Gutiérrez, y luego subías por esta carretera, donde era, se había mucha neblina, se ponía muy resbalosa, ¿no? Entonces empezó a doblar, 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 y acabamos así, 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 de irnos a un barranco, fue tremendo, ahí mi hermana Isabel, ahí, ahí, en ese episodio, empezó a tenerle terror a las alturas, o sea, que ya les contó un secreto de mi hermana Isabel, este, Pandora la carta superó los 5 mil views, seguro un streaming no sería problema, ya que paga la gente, ya no es tan amable, ni tan, ya no es tan amable, ni tan entrona corazón, bueno, así que dicen por ahí, gratis hasta cachetadas, ya cuando lo hacen un poquitito, ya con dinero, ya, no, no es tan, tan, tan fácil, ¿vale? pero, pero lo tomaré en cuenta, te lo prometo, este, ¿sabes? montar de chiquita, montaba muchísimo, porque, mi amiga, Ana Paula, eh, tenía un rancho hermoso, a las faldas, a las faldas, de la Malinche, la famosa Malinche, que cada vez que paso, me da una nostalgia terrible, y ahí, ahí la mamá de Ana Paula, me regaló un caballito, no crean que, caballo así finísimo, pura sangre, no, eh, no, 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 este, un caballo para que fuera mío, para que yo lo cuidara y tal, entonces yo montaba mucho, ahora ya me da un poquito de miedo, en el, en el rancho de Isabel, hay un, hay caballos, pero están, a mí me imponen un poquito, entonces, tendría como que volver a agarrar, un poquito de confianza, porque, sí me da un poquito de, de miedo, la verdad, no, ya, ya a esta edad, ya carme tampoco sería nada gracioso, eh, a Cuba, mi amor, te voy a platicar, Adriana, y te lo voy a platicar, yo soy una gente muy neta, eh, neta quiere decir muy, muy verdad, no digo mentiras, nunca digo mentiras, y me meto en, en, en problemas, pero, no nos dejaban ir a Cuba, antiguamente, antes, antes, porque, la gente que vivía, en algún lugar de Estados Unidos, no voy a decir tampoco lugar, eh, no te permitía volver a ese lugar, a trabajar, si ibas a Cuba, así las cosas, qué, qué cañón, ¿verdad? Yo te hablo con la verdad, entonces, este, a mí me daba muchísimo coraje, por eso no hemos podido ir a Cuba, ya hoy se puede, oye, body, mañana Isabel habrá, ¿qué? No te leí, Cris, pero Isabel está imparable, Isabel, yo ya no la veo, no la veo, ya, soy mi hermana, ya, ya, ya voló, quizá ya dónde está, eh, no, nunca jamás me he caído un caballo, nunca, 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 pero, pues sí, por ejemplo, uno de los, de las cosas, no soy nada taurina, pero del mundo taurino, algo que me fascina, es este, es, es el, el rejoneo, no que maten al toro, la verdad, pero el rejoneo en Portugal, por ejemplo, no matan al toro, pero no importa, y, y me gusta ver el rejoneo, me fascina ver el animal, el toro con el, con el caballo, no, y, pues digo, yo he visto unos accidentazos, bueno, total, pues ya me subiré un caballo, ya cuando es un caballo, les juro tomarme una foto, y, y este, y seguir, este, eh, Alexa, baladas de los ochentas, en español, está horrible nuestra música, no, ¿cómo se llamaba la de esta, cómo le pido, este, ¿cómo la tengo que pedir? no, no puedo decirlo, Jessy, acuérdate que no podemos decir marcas, patines, era una fiera en patines, yo era buenísima en patines, buenísima en patines, de hecho, hay una foto, a ver si luego se la subo, que tengo todas las rodillas, yo chiquita era de veras una kamikaze, o sea, body chiming, no sé qué es mi amor, la verdad, Cris, le voy a preguntar, este, los patines me encantaban, hay una foto por aquí, que tengo mis cuatro hermanas, que yo salgo con las rodillas, hechas pedazos por los patines, amaba, pero los míos, acuérdense que yo soy ya mayor, tengo mis sesenta años, entonces ya, eran de cuatro, 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 ruedas, no es como ahora, que son los rolling blades, que son así, este, no, no me dan miedo los aviones, Germán, me dieron muchísimo, miedo, y otra vez regresamos de Mérida, todo el vuelo, turbulencia, ya sabes las azafatas, no, estamos pasando zona de turbulencia, a favor de ponerse los cinturones de su vida, no parabas, no podías ni tomar el agua, mentiras, pues se te caía, total, a mí no es que me den miedo, pues no podías ir ni al baño, ¿me entiendes? Desde José Manuel me reí mucho, no, con esta turbulencia, no se puede ir al baño, pues no, no se puede ir al baño, y entonces bueno, subía, bajaba el avión, una cosa terrible, así nos pasamos todo el tiempo, cerra, sentados, podíamos pararnos por la turbulencia, y de repente le digo a la azafata, oiga señorita, medio mal portado el aire, hoy no, el aire, pues todos nos en el aire, y me dice, ¿por? A mí no me dice, ¿sí? Digo, no me diga usted que no ha sentido la turbulencia, no, bueno, qué barbaridad, o sea, olvídese, no ha parado de moverse esta cosa, pero en fin, sí, el José me dijo, no, no puedo ir al baño, no puedo ir al baño, pues no se puede ir al baño, está cañón, sí, es que ahorita, además, que empieza la lluvia, se empieza el calor frío, pues la turbulencia se pone medio rara, ¿no? entonces, no podías, ni, ni, el agua, pum, pum, volaba, ya imagina los pobres hombres para ir al baño, cálculale, gui, 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 no, pues no se puede, gracias Tati, mi amor, te quiero, este, de cuatro ruedas, y un fierro, claro, y había unas, como, ¿verdad? de ella, que había una, una como, 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 ¿cómo se llama? una, ay, que, que, para cerrar, una llave, para cerrar, para cerrar los patines, te quedaran perfectos, ¿no? imagínense yo con mi piecitito, no, pues bueno, pero me di unos buenos, buenos, buenos golpes en el, pero me fascinaba, me fascinaba, y luego había de chiquita, yo tenía chiquita, había una cosa que se llamaba, que era para mí, mi máximo, ¿cómo se llamaba esta cosa? que era una tabla, también con ruedas, y, y bajabas, en coche, he hecho la raya, divertidísimo, ¿cómo se llamaba? ahorita, ahorita que me vengas, que voy leyendo, la música, ¿cómo, cómo le digo a esta señora, que me ponga música en español bonita? ¿cómo se llama esa, esa, este, ¿qué cosa? Alexa, música en español, ¿qué? se llama, viajando a los 80, yo la voy a matar, la voy a matar, es la que siempre escucho, y me viene ahorita, patinar en hielo, no aprendí nunca, fíjense que cuando empezó Pandora, el primer, primer año de Pandora, hicimos un video, me acuerdo en Monterrey, jejeje, donde teníamos que patinar, en hielo, fue caótico, nos dio una clase, nos fuimos de unos golpes, espantosos, te agarrabas del palito, no salías, venías, avalancha, gracias, Ceci, agarraba del palito, fue espantoso, es la única vez, que he patinado en hielo, me costó muchísimo trabajo, como así, también, esquiar en nieve, también me es difícil, esquiar en agua, era muy buena, esquiar en nieve, no me era fácil, no me era fácil, pero, pero, no, la avalancha, que guamazos, me dijo la avalancha, como me gustó, era otro México, donde podía salir, no había tantísimo tráfico, entonces, me salí a la calle, fuera de casa de mi madre, donde yo vivía, pues había, este, había una bajada, una bajada espectacular, y entonces, bueno, padrísimo, padrísimo, yo fui, yo fui una, y la verdad es que mi mamá, dejó, dejó, que yo, pudiese, eh, sacar toda esta energía que yo tenía, porque si era, no era hiperactiva, era, era kamikaze, o sea, que era lo peligroso, se lo aquería, ¿me entiendes? Este, pero bueno, muy bien, todo bien, otra pregunta, anda muy payasita esta vieja hoy, o sea, ¿por qué, por qué, Kenny, por qué me dices eso? ¿Por qué? este, ah, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Bruna, eh, unos buenos golpes, no, sí, te das unos golpazos, es la verdad, es que si te das unos golpazos, ojalá les pueda subir esta foto de mis hermanas, donde yo salgo con todas las rodillas, rotas, je, pero no me importó nada, 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 es la infancia, la infancia es inolvidable, es algo hermoso, este, no, 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 patinetas, mi amor, no, 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 patines, lo que hoy serían los roller blades, que no, no, no conozco en español, cómo se pueda decir estos, eran unos patines, patinabas, patinabas, pero eran, antiguamente, este, eran de cuatro, cuatro ruedas, y tenías una llave, que se ajustaba a tu pie, y este, no amo, esta canción es de mis consentidas, y este, trepaba los árboles, Leti, me sentía, bueno, chango, ya te había omitido a Sara, mamá de mis primas, a las que fuimos a festejar a Mérida, que hizo su casa, yo ni sabía esto, y entonces me cuenta, que un día dijo, a ver, yo quiero ver dónde tengo que poner barandal, y dónde no tengo que poner barandal, porque si la casa era como hacia abajo, ¿no? y me mandaba a llamar, y dice, me decía, y yo le dije al arquitecto, donde mi sobrina no camine, ahí pones barandal, porque quiere decir que hay un peligro extremo, ¿me entiendes? o sea, donde me daba miedo era, bueno, que ahí sí había un peligro terrible, ¿no? y entonces, este, así hizo su casa, me daba una risa, y le digo, ay, tía, qué mala, ¿me entiendes? imagínate, nada más que me hubiera caído, si era bastante, 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 atrevida, claro que he comido el cabrito de Monterrey, no me sienta muy bien, soy honesta, me sienta, pero comer poquito, lo disfruto mucho, y me gusta mucho, ¿eh? ahora me les comiste hojas de los árboles, no, pues he de haber comido todo, tierra, víboras, todo, no, yo era, yo era bastante atrevida, bastante atrevida, la pulsera que traes de Libélulas, me la regaló alguna de ustedes, ¿alguna de ustedes me la regaló? este, pues Carolina, si dices tú que Carolina, Carolina, la verdad es que, a veces recibo tantas cosas tan lindas por parte de ustedes, y lo malo es, no, 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 no acordarme de quién me lo regaló, pero, ella va conmigo esta pulsera hace, mucho, se me la regaló Carolina, gracias Carolina, gracias por tu pulsera, porque la he disfrutado muchísimo, a comida la carne de venado, he comido, sí, en casa de mi mamá, como era yucateca, hay una cosa que se llama, aspic, de venado, aspic se llama así, aspic de venado, y este, y era venado, sí, venado, pobres venaditos, jejeje, pobres venaditos, eh, ¿tienes alguna entrevista, que sea la tuya favorita? No, tengo, eh, entrevistadores, que a mí me fascinan, Mónica Garza, por ejemplo, para mí es una de las grandes, entrevistadoras, que me ha, eh, que me, que me ha, entrevistado, y, y me sacó hasta, hasta lo que no sabía, mis hermanos, ¿me entiendes? Entonces, sí, hay, esa es la que hacía, este, vidas engarzadas, no se pueden perder la de Carlos Rivera, es buenísima, vidas engarzadas, esa, esa es para mí, una de las grandes, 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 grandes periodistas, la admiro mucho, eh, ah, ok, ¿sabes? me la mandó en un cafecito, pues sí, la vi, la verdad, me la puse y me encantó, no pica, porque muchas veces la libélula con sus aritas pica, hay unas que pican, esta no pica, etcétera, 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 ¿qué más? Hola May, hola Carolina, tú eres la que me regalaste esta, esta libelulita, esta pulserita, te agradezco mi Carolina, gracias de verdad mi amor, la he disfrutado muchísimo, Orlando, qué bueno que estás por acá, gracias, gracias, no, 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 no soy vegetariana, Elizabeth, no, porque vegetariana sería literalmente no comer absolutamente nada de carne, vegana mucho menos, mucho menos, porque como pescado, salmón, bueno, el salmón, los mariscos, me fascinan, este, pero la carne, desde niña no la dijeron bien, no la dijeron bien, es algo que me gusta mucho trabajo, sí, tiene que ver historias engarzadas, de, 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 de Carlos Rivera, es padrísimo, padrísimo, bueno, y vino es el mío, también, véanlo, creo que lo ves en YouTube, creo, creo, en La Habana, no más fuimos a La Habana, corazón, sí, no nos dio tiempo de ir a otros lugares, además, acuérdense que yo fui a La Habana cuando mi madre había muerto, que yo dije, yo no quiero estar, muchas gracias Carolina Rivera, mi amor, la guardo con mucho, mucho, vive conmigo, mi amor, vive conmigo, gracias, de verdad, muchísimas gracias, cuando mi madre murió, que yo dije, pues yo no quiero pasar aquí en México la Navidad, y, y dije, ¿dónde siempre he querido ir? Cuba, bueno, La Habana, y fui a La Habana, y no nos dio tiempo de ir a los demás lugares, tristemente, también fue Carlos con su familia, entonces, entre que veíamos a Carlos Rivera, con su familia, y, y, y nosotras, pues se nos pasaba el tiempo en restaurantes, padrísimo, la pasemos increíble, está en YouTube, gracias Kimberly, un besote, mi amor, un beso grande, grande, eh, ¿qué? ¿qué? ¿sisis? ¿qué es? Ay, no sé qué sea, no, tienen que ver historias engarzadas, esa, esa mujer es, gracias mi amor, igualmente Carolina, esa es una, gran periodista, esa mujer sí se informa, esa mujer sí, se mete cañón, cañón, cañón a la vida del que va a entrevistar, y te saca hasta, hasta lo que de veras no quieres hablar, lo que de veras no quieres hablar, fíjate, la primera persona que sacó lo de Mijares fue ella, nadie me había preguntado, ni nunca lo había hablado, y bueno, me acuerdo que muy bien, para los que no saben que Mijares fue un hombre muy importante en mi vida, hoy ya no, por favor, para que ya no me pregunten, hoy ya no, pero me sudaban los bigotes, porque además, el casado, etcétera, etcétera, este, muchas gracias, Josué, muchas gracias, 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 gracias por seguir nuestra carrera de cerca, Carlos Rivera es el amor de mi vida, no tienes mal gusto, Cris, no tienes mal gusto, no tienes mal gusto, es guapísimo, y es preciosa persona además, y entonces, este, ella fue la primera, la primera, la primera que, que, que sacó lo de Manuel, ¿qué pasa? ¿qué pasa? gracias, mi amistad con quien, ah, no, 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 ya, ya, o sea, ya dije eso de Manuel, ya, 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 es increíble, es una estupenda periodista, alguien le preguntó, yo puedo tener muchos periodistas, eh, que me gusten, y estaba cantando Manuel, eh, pero Mónica Garza, para mí, sin duda, es la, la mejor entrevistadora, que a mí me entrevistaba, el globo aerostático en Turquía, ay Dios, qué cosa, qué cosa, se llamaba este lugar, no, Cambodía, no, no, se llamaba, ahorita me acuerdo el lugar, me subí, y dije, ¿cómo voy a estar volando? te hacen ir a las 3 de la mañana, para esperar el, de este globo, en el que vuelas, y, híjole, si me dio un mal de altura importante, si me tuve que poner el medio, muy guardadita, muy guardadita, si me dio un poquito de ansia, pero, pero lo logré, este, gracias Estrellita, gracias mi amor, y este, y, y cuenta cuando te subiste al globo aerostático, ay no, es que, ¿cómo se llama el lugar? espérame, eh, no se llama Cambodía, se llama, ay, no me acuerdo, es que, Cappadocia, ay, qué bien, Gaby, gracias, entonces, nada, mano, pues te levantan a las 3 de la mañana, a 3 y media, me tocó el rezo, sonando, me encanta, me encanta el rezo que tienen los, los, los judíos, o los musulmanes, yo no sé, por ahí, qué mal quedó, acuérdense que yo soy muy dispersa, entonces, este, me subí, y ya cuando cosa a cosa se empiece a elevar, con, con, con el fuego, a mí sí me dio un poquitito de ansia, la verdad de Dios, es que sí dije, ay, 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 qué cosa tan horrible, y sí, les pedí a mis amigas, les dije, déjenme chance, por favor, de meterme un poquito, en, en este, en ustedes, porque, sí me dio ansia, para qué les digo que no, dicen que, ansia me está dando frío, esperen, déjenme ir por mi sueño, mi suéter, ahí estamos, es que entre que me da calor, frío, feo, calor, en Belén, a medianoche, un niñito nacerá, yo fui feliz en Belén, fui feliz, ay, qué tal, entrevista con Odín, no la he visto, no la he visto, porque, la tengo aquí, por aquí guardadita, y la, y es una de las cosas que quería hacer ahorita, ah, pero cómo me hace reír a mí Odín, qué barbaridad, cómo me hace reír Odín, es que, mira, Odín tiene, esta particularidad, Odín puede llegar a ser, el más profundo del universo mundial, y el más gracioso del mundo universal, entonces, es muy padre ir con él, estuvo muy, muy, muy padre, la entrevista, yo me divertí muchísimo, es gran, 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 amigo nuestro, y, y me encanta, y la pasé muy bien, ahorita es algo que quería hacer al terminar con ustedes, eh, lo quería hacer, la verdad es que lo quería hacer, eh, cortamos, contamos, ah, no sé si cortaron la entrevista, eso sí no lo sé, pero lo que sí les quiero decir es que, la dividió en dos partes, es lo que iba, a ello iba, lo dividió en dos partes, porque, ni nos dio por hablar, ni nada, y, ay, muchas gracias, Maricel, muchas gracias, eso nos quedamos guardaditos entre tú y yo, para que nadie lo sepa, este, sí, porque ni nos da por hablar, y dijo, Din, yo no quiero cortar nada, pues, no cortes nada, y fue muy divertido, fue muy, muy padre, muy padre ir a estar con él, eh, ah, lo voy a ver ahorita, lo voy a ver ahorita, je, 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 lo voy a ver, lo juro que lo voy a ver ahorita, eh, la dividió, eso sí me dijo, yo voy a sacar todo, porque, hablamos como unas locas, y, y este, y claro que, pues, no, no daba tiempo, creo que, no sé cuánto dura su programa, una hora o algo así, pero sí, sale el próximo, eso sí lo sé, porque la dividió, pero ahorita lo voy a ver, ahorita lo voy a ver, la del, desde que sacó la canción El Vagabundo de la cabeza, papá, papá, ayer cuando jugaba, le pregunté, hay un hombre que miraba, mira qué maravilla, esta canción la cantaba, Luis Gatica, que es un actor mexicano, y su papá, Luis Gatica, chileno, importante, yo soy gran, gran, gran amiga de Aida Gatica, hermana, no, y entonces, nos invitó a ir a su casa comer, y ahí estaba Luis, y le conté eso, no, le dije que yo, la única canción que yo cantaba de chiquita, sin saber muy bien, que, pues, me gustaba cantar, era con mi papá, la de papá, papá, ayer cuando jugaba, le pregunté, bueno, el cuate por poco llora, no me digas, Maite, no me digas, me estás matando de emoción, le dije, claro, no, Alfonso, mi hermano, canta fatal, 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 ese sí, no lo pongan a cantar, porque lo hace mucho muy mal, solo una parte, nada más, súbela, ¿cuál? ¿cuál, cuál, 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 ¿qué quieres que suba, este, Ale? Enrique Guzmán, dijiste, ah, era Luis Gatica, bueno, conmigo todo puede pasar, mi amor, todo puede pasar, según yo, la cantaba Enrique Guzmán con Alejandra Guzmán, pues no, no, Isabel dijo, no, no, Luis Gatica, ah, bueno, pues ok, saludos, Micaela de Argentina, qué hermoso, qué rico, por ejemplo, cuando fui a Argentina a cantar hace muchos años, porque perdimos esa plaza, no sé por qué ya no volvimos, este, ahí sí sufrí un poquito, porque nos invitaban a los asados, y los asados, eh, ahí sí no comía nada de carne, porque me había intoxicado yo con carne, es que no, nunca he sido buena para la carne, entonces, ahí sí sufrí un poquito, la verdad, comía muy poquita carne, y la gente decía, come más, pues no como, sube la mano, ah, es yes, de yes también te puedes esperar todo, eh, ah, ok, ale, pues es que aquí se ponen como, si la voy a subir, se los juro, le voy a tener por aquí, o está abajo, creo que está abajo, pero yo se la subo, yo se lo subo, para que vean nomás mis pobres piernitas, cómo están, todas afectadas, es más, en la foto tenía puestos los patines, tenía puestos, no, no, los patines me encantaba, el papá del Lucho Gatica, es el papá de Luis y Aida Gatica, correcto, Gaby, correcto, correcto, yo soy muy, muy amiga de, de, de Aida Gatica, y este, Mariana García Pimentel, que me mandaste Marianita, porfa, 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 aquí tengo, fíjate, aquí tengo cartas que no me, no he, leído, aquí tengo cartas de ustedes, que no he podido leer, es que les digo que a mí me gusta sentarme a leer, rico, así, disfrutar, y la verdad es que he estado, si no, no muy ocupada, mira, tengo esto, a lo mejor aquí está el detallito, o aquí está qué, es que les digo que, lo tengo aquí, aquí me lo pone Sarita, porque le digo, déjamelo ahí, y yo luego, este, lo veo, ¿verdad? ¡Ay, qué hermosuras! ¡Huras divélulas! A ver si aquí dice quién mandó esto, muchas gracias, qué lindo, muchas, muchas gracias, muchas gracias, ahora mismo esto me lo instalo, pero qué lindas están, gracias, gracias, esto, ¿de quién será? caray, es que luego no me ponen, ¿alguien la reconoce? ¿alguien la reconoce? muchas gracias, aprecio muchísimo esto, gracias de verdad, una libélula, y una mariposa, ¡ay, qué lindo! ¿es de Reina? Reina mandó esto, esto, te lo mandé yo, ¡ay, Nancy! gracias, Nancy, aquí ya está, es que les digo, Sarita me lo sube, y de repente, mira, la Navidad, no, pero esto sí llegó tarde, Nancy, gracias, gracias, esto sí llegó tarde, porque esto sí me llegó a hacer, me lo subió Sarita, pero, muchas gracias, luego lo leo, este, gracias Nancy, qué bueno que te regrese el espíritu navideño, un besote a todos, este, no, si es que les digo que, me lo subes Sarita, ya lo voy a leer, lo voy a leer, pero siempre sigo corriendo, siempre, corro, 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 este, se busca a la dueña, regalo, ya apareció, Alecita, madre mía, San Lorenzo, Santa Fe, San Lorenzo no está en Puerto Rico, palpitar, Nancy, otra vez, ok, mi Nancy, sale Nancy, lo voy a leer, mi amor, un poquito larga, pero, la voy a leer, va, muchas gracias por la libélula y por la palomita, muchas gracias, gracias de ella, que siempre me las haces llegar, gracias, lo tiene, ah, preciosa, yo se lo pido, este, Marianita, eh, yo se lo pido, ¿listo? Gracias, eh, nunca es tarde, yo la Navidad, ya saben, yo puedo ponerme a escuchar ahorita, villancicos, soy felicísima, eh, ya llevo más de una hora, hablando con ustedes, ¿cómo puedo enviarte una carta, Anaí, con Deyanira, no sé, aquí está de ella, por aquí está de ella, ahorita está por aquí de ella, no es mi toalla de baño, Jessica, es que tienes una creatividad, creatividad, Jess, es un suéter, miña, es, qué, qué, qué bruta, es, ay, ya, ya me voy a ir, ya llevo una hora, ya me voy a ir, ay, Jessica, ay, Jess, para que no, para que no se me enoje, oigan mis amores, les recuerdo, les recuerdo, si, ay, si mañana no me da tiempo de entrar, no entro, este, jajaja, y el lunes no puedo dar mi plática, porque tengo un compromiso que no me va a dar tiempo de llegar, ya, por más, jajaja, sorry, that's fine, me has hecho reír, este, eh, hola, te admiro y te quiero mucho, eres mi especial para mí, Alejandra, gracias mi amor, tú también eres especial para mí, cada uno de ustedes es especial para mí, fue muy bueno, la toalla, cómo voy a poner una toalla para hacer un live, por amor de Dios, yes, o sea, cómo, cómo voy a poner una toalla para estar con ustedes, este, les quiero decir que tengan, pues, un sábado increíble, que terminen de pasar la brutal, yo, les mando un beso grandísimo, cuídense mucho este sábado, por favor, no, no hagan tonterías, si quieren divertirse, diviértanse, pero siempre recuerden, recuerden siempre, que, que nos tenemos que cuidar mucho, eh, la bebedera, cuidado, otros, cositos que nos ponen tarugos, también cuidado, y este, y, y, y que los quiero muchísimo, que Dios me los bendiga muchísimo, me quedo con mi toalla, color uva, bye. Bye.